Nueva regla sobre carga pública para determinar si un migrante puede recibir la residencia permanente. El viernes 23 de diciembre entrará en efecto la regla final del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, sobre la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública para personas consideradas como no ciudadanos en Estados Unidos. Según las leyes del país norteamericano, un migrante podría convertirse en una y carga pública si requiere depender del gobierno como su principal fuente de manutención. La regla final representa un cambio en cómo se aplicaba esta política durante la administración anterior, cuando se incluyó como carga pública a los beneficios suplementarios de salud, como el Medicare y la asistencia nutricional. Antes de 2019, casi todos los beneficios gubernamentales no monetarios, como Medicare o asistencia nutricional, estaban excluidos de la consideración. La regla de 2019, que finalmente fue revocada y ya no está en vigor, resultó en una disminución en las inscripciones en dichos programas, indicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, por sus siglas en inglés. La medida será similar a la Guía Provisional de Campo de 1999, que estuvo vigente durante la mayor parte de las últimas dos décadas. El DHS aplicará unos parámetros para determinar si un probable ciudadano podría depender principalmente del gobierno para su subsistencia en Estados Unidos. La dependencia pondrá bajo consideración la edad del solicitante, su salud, estado familiar, recursos financieros, educación y habilidades. Asimismo, si se requiere, se solicitará una declaración jurada de patrocinio económico bajo la sección 213-A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, por sus siglas en inglés. Las autoridades también pedirán un recibo anterior o actual de seguridad de ingresos suplementarios, asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos bajo la asistencia temporal para familias necesitadas. Asimismo, se determinará la inadmisibilidad con base a programas estatales, tribales, territoriales o locales de beneficios en efectivo para el mantenimiento de ingresos o la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno. El DHS no considerará la recepción de beneficios no monetarios, por ejemplo, programa de asistencia nutricional suplementaria, vivienda pública, programas de almuerzos escolares, etc., dice un comunicado. Ante ello, UCI recuerda a los solicitantes a presentar de forma correcta el formulario I-485 para la solicitud de registro de residente permanente o ajuste de estatus. Esta agencia rechazará este documento con la fecha de edición del 12-23-22 presentado antes del 23 de diciembre de 2022.